Gracias plebe, buenísimas noches, antes que nada, muchas gracias por la invitación Gracias a todos ustedes Por ahí por seguir la música de Galileo 50, que se diviertan, pasenla chingón Vamos a disfrutar por ahí de buena música Y que se escuche macizo el grito de Puebla, cabrón ¡Venga! Y es Galileo 50 desde Mazatán, Sinaloa, y eso Por este correazo por ahí para toda la plebada que le gustan los corridos de Calibre 50 Y se llama Los Ajustes Sin Sulza, compa ¡Ay, no más! Y en España el asiento, pa' irme Pazucas, ganadas y chalecos, sánchez, balas lindas En las calles, en camionetas, sin placas, cobrando las cuentas Y deuda pendiente, rayado un misil Y el ciego a la muerte, así un pedacito Colgado de un puente, comando y dirijo ¡Eso, hombre! A todos los vivientes ¡Eso, hombre! ¡Eso, hombre! Esa lista neira en mis manos la tengo Ubico a la presa y un día metiendo calma y seren Agarro el lencito pa' que me dé tiempo a sacar el cuchillo Lo tiro en un premio y una cartulina reza el mensaje ¡Ajustes sin sulza! ¡Y no va a ir con mi presa, hombre! ¡Bien de mi presa y sol! ¡A trescientos por ciento estoy con el palino Y al tiro los planes y mi compad chino El más chino es que conforman su bravilla Atacando de frente el silo pa' chovía Toda la pleba hacemos un empezo ¡Ajustes sin sulza! ¡Social MZ! ¡Y no va a ir con mi presa y sol! ¡Y que no se olvide, señores, mi lema Los niños no tienen la culpa de nada A las contas grandes se están enredados Me voy, me despido, rumbo pa' mi cachos con mi pechero Cuchillo en la mano, compas, Emanuel Campo de Londeado ¡Y en el medio! ¡Y en el medio! ¡Y vamos a los dinos, pues, con los temas románticos Cuando los pueblos se llaman No sabes cuánto te deseo ¡Venga! Resuelto mi necesidad Tenerte aquí es lo que quiero Besar en tus labios es mi sueño ¡Oh! Y sé que algún día Tú me vas a amar igual que yo Yo tengo tanto que entregarte ¡Oh! 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 Y sé que en un instante Haría tan feliz tu corazón Tu corazón ¡Tú es el mundo! 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 Amor, estoy perdido, amor Y tengo tanto miedo Que se sana un sueño bandido Amor mío Te necesito y que se escuche el grito de las muchachas ¡Oiga! Para todas las solteras con mucho cariño Besar en tus labios es mi sueño Y sé que algún día tú me vas a amar igual que yo Yo tengo tanto que entregar Y sé que en un instante haría tan feliz tu corazón Tu corazón ¡Fuerte! Yo también las amo chiquita Ya quiero besar tus labios Ya quiero tocar tu piel Ay, amor, estoy perdido, amor Y tengo tanto miedo Que se sana un sueño bandido Amor mío Te necesito ¡Venga! ¡Beso! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!